La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Caraboya está culminando los cursos de nivelación y avance. Para comentarnos de esto, tengo a mi lado al profesor Pablo Polo, el ex-coordinador general de estos cursos especiales de nivelación y avance, mejor conocido como curso de verano. Coméntenos, profesor, cuántos estudiantes participaron en estos cursos y, por supuesto, para cuándo se tienen los resultados. Bien, el curso de verano, curso especial de avance y nivelación, se desarrolló con total normalidad durante estas cuatro semanas. Hemos estado en clase. Afortunadamente, las contingencias con la luz eléctrica se presentaron de manera mínima, así que hemos podido avanzar sin esas perturbaciones, que eran una de las preocupaciones al inicio del curso de verano. Tuvimos alrededor de 9.000 alumnos materias en el caso de Várbula y un poco más de 3.000 en el caso del campus La Morita. Esto, pues, es una cantidad bastante buena en comparación con los cursos de verano anteriores. La mayoría de los alumnos, pues, pudo realizar dos asignaturas durante el curso de nivelación y avance, lo cual también fue algo muy positivo para, digamos, compensar un tanto por los retrasos que ha habido por todas las contingencias laborales que han existido en los años pasados. Ya ahorita, durante esa semana, estamos, digamos, terminando de realizar los procesos de carga de notas y pasaremos luego, pues, a partir del día de hoy, 22, ya estamos comenzando el proceso de inscripción para el semestre regular, que arrancará, si os quiere, el día 13 de octubre de este año. Entonces, con esto, pues, ya estamos cumpliendo con el calendario académico y, pues, hemos logrado, digamos, nivelar la carga, pues, dentro de la facultad y eso es algo positivo. Bien, muchísimas gracias. Escuchan palabras del profesor Pablo Polo, el ex coordinador general de los cursos especiales de nivelación y avance de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabó. Bueno, comentándonos que, efectivamente, ya culminaron estos cursos y que, bueno, en los próximos días se publicarán las notas. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizola.